Hola mi querido público, van a ir a YouTube, van a colocar Alejandro Saleta, es un canal de YouTube y allí van a buscar el primer video que tiene él, que hoy se grabó un zoom con él, donde hablamos del juego universal, donde hablamos sobre este tema del juego, entonces yo les pido a ustedes amablemente que vayan a YouTube, lo busquen a él, el canal de él se llama Alejandro Saleta, y busquen este video que está en primer lugar, que se llama Primer Reunión Mundial de Fiscalía Humana en Directo, este es el nombre que tiene el video, el que van a buscar, allí hicimos un zoom, como ocho personas y allí hablamos del juego, expusimos todo esto, interactuamos, entonces yo les pido por favor que vayan a este canal, busquen este video, lo vean y que vean los demás videos, donde él también habla, hablaba lo mismo, de cómo roban energía, de cómo funciona la energía, cómo es que nos la roban, pero le hacía falta la información del juego, ya contactamos con él, tenemos los grupos por Telegram donde nos comunicamos, entonces yo les pido a ustedes que vayan allí, interactúen este canal, y el ingeniero Saleta, en la conversación que tuvimos hoy por el Zoom, él conoce al youtubero José Luis de Mundo Desconocido, usted sabe que José Luis fue la persona que dio la información del juego en el año 2017, según mis recuerdos, entonces le pedimos que por favor se comunique con él, le recuerde el juego, si lo recuerda, bien, si no lo recuerda, pues lo dejamos tranquilo, pero hay que volver a contactar con ellos, llamar a estos grandes youtuberos, porque en el 2017 él fue el que nos despertó, ahorita me tocó a mí, quién sabe quién le tocará el día de mañana, pero esperemos sobrevivir al reseteo y que no sea así, que no se pierda tan feo la información, este Rimmel35 también sería uno de los grandes youtuberos, entonces cuando usted vaya por aquí navegando por Youtube, coloque el video, coloque los enlaces, o coloque los nombres de los videos, que la gente pueda buscar, compartir la información, cualquier granito de arena que compartamos, bueno, yo estoy súper feliz, y bueno, aquí les dejo este video, para que disfruten. Matriz, por ti, Matriz, te vamos a ganar, quiero que todo el mundo sepa que estamos entre un juego, y que este mundo no es real y no estamos comunicando, solo debemos sobrevivir al reseteo, y el año que viene, enero, zumpa a todo el mundo, zumpa a tú, zumpa a mí, zumpa a todos, todos comunicados, hablando paja de todos los que nos hacen en esta matriz, en este juego, ¡ay! ¡Habamos con el ingeniero soleta! Nos comunicamos, vamos por ti, mundo desconocido, Rimmel35, únete a la lucha, que este mundo no es real, estamos entre un juego, ya está, basta, hay que ir a casa, al mundo real, y ir por allá, echar un paseíto al mundo real, y luego volver a entrar a este juego, pero yo no, yo no vuelvo a entrar a un juego grupal, entró sola a un juego, si me quedo hasta acá en el juego, sé que es sola, por mi culpa, pero ahora por culpa de todos ustedes, si no salimos todos, no salimos aquí, más nunca entré a un juego grupal, entonces nos comunicamos, con Iria Saleta, hicimos un vivo, un Zoom, y bueno, esto fue, y el conocido José Luis, el conocido José Luis, del mundo desconocido, y vamos a comunicar con él, porque él tiene que volver a recordar, la información del juego, y ¡ay, Matriz! Estamos ganando, vamos a ganarte, Matriz, ¡ay, qué felicidad!